Diego y yo nos casamos en París. Una noticia que acabó con todas sus ilusiones. ¡Peter! 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 Es el día de mi suerte. No te mueras, por favor. Pero su corazón podrá resistir tanto dolor. ¡Familia! ¡El Peter ha muerto! No te pierdas al fondo a este tío. Hoy, 8 y 40 de la noche, en América. Como así, paso esta viejera así. ¡Papito!